Esto significa que podrán acercarse al Polideportivo de Pérez Celedón este sábado 18 de julio a partir de las 9 de la mañana y hasta las 5 de la tarde. Los Bulldogs de Santa Ana serán el equipo invitado y la entrada será completamente gratis. Esta es la segunda edición de la Clínica de Fútbol Americano abierta al público. El objetivo es seguir llevando el fútbol americano a cada vez más personas, por lo tanto, todas aquellas que quieran tener su primer acercamiento con el deporte están invitadas. En esta edición también tendrán a los Drags, que han sido cuatro veces campeones nacionales, por lo que es una buena idea presentarse y participar.